La Represión Todo oficial de la Armada participó de la represión. Participó alguna vez de un secuestro, de una sesión de torturas o de un vuelo de la muerte. Tengamos en cuenta que esta era una escuela que recibía pibes de orejas humildes de todo el país. Lo que se estaban enseñando también a los chicos, que esto era la Armada y que la Armada tenía un proyecto propio, que respondía a un modelo de país y que se llevaba adelante a San Luis. En todos los campos de concentración hubo trabajo esclavo, en todos. Dentro de las cuestiones que me hicieron hacer, los trabajos que me obligaron a hacer, estuvo la reproducción de microfilms de todos los casos que habían pasado en la EMA hasta ese momento. Eran 10 rollos de esos, en los que entraban 500 casos cada uno. Así que te das clara cuenta, digamos, de que se trataban de 5.000 casos, creo que había ahí. Y en invierno, bueno, yo tenía puestas unas botas, se usaban en esa época, las polleras larguitas y unas botas que eran muy anchas, que eran medio caídas, pero muy anchas. Y bueno, empezamos a sacar fichas, yo me las ponía en las botas y las sacábamos. Ellos por un lado querían ocultar todo lo que ocurría, pero por otro lado necesitaban de que lo que estaba ocurriendo se supiese para terrorizar al resto de la población. Si hubiéramos dicho solo eso, no hubiéramos jugado el rol que ellos querían que jugara. Nosotros me parece que transformamos nuestro testimonio en acusación. ¡Gracias! ¡Gracias!